... Esto era una bomba de relojería que en cualquier momento podía explotar y llevarse por delante a mucha gente. Había intereses ajenos al club en forzar, como dije antes, que la situación era salvable cuando realmente esa misma gente sabía que era imposible. El Club Deportivo Barense sí que molestaba y realmente no se movía un dedo. Los presupuestos que se ponían sobre los gastos que se producían, las realidades eran muy superiores, es decir, negativamente a lo que se presupuestaba, sobre todo en la parte de ingresos. Había en el club votantes, posibles votantes. Porque nosotros dejamos aprobadas unas cuentas a 30 de junio del 98, que los compradores siguientes, los compradores no depositaron en el registro, sino que tardaron seis meses, las modificaron, las alteraron y las llevaron al registro con las pérdidas que a ellos les interesaban.